Pienso que un sueño padecido no volverá a amar O con su aplauso Que me disfrutaba la cara y la mano de azul Y de improviso al viento respiro me llamo Y me echaría a volar en el cielo infinito ¡Cantaje! 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 Felice Estaré Dado Su Mola Oh Camparé Oh En un Divino Felice R El El C D C ¡Suscríbete al canal!